Horóscopo Procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro de una persona a partir de la interpretación de la posición relativa de los planetas del Sistema Solar y de los signos del Zodíaco en el momento de su nacimiento. Escrito que recoge esta predicción, generalmente en una publicación periódica. Signo del Zodíaco al que pertenece una persona en función de su fecha de nacimiento. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós.